¡Hola! Vamos a resolver este ejercicio en el que hay que encontrar la carga p de colapso para esta estructura mediante el método de los mecanismos. Tenemos como dato los momentos y normal de plastificación y la longitud. Primero vamos a determinar el grado de prestaticidad. Esto es una ménsula empotrada que tiene dos bielas, entonces el grado de hiperestaticidad es 2. Sabiendo esto, sabemos que el número máximo de rótulas que tenemos que agregar a la estructura para que sea un mecanismo es 3. Vamos a plantear varios mecanismos y conseguir la pecinemática. Luego, con la menor de esas pecinemáticas, vamos a verificar la admisibilidad plástica. Para plantear los mecanismos, vamos a poner rótulas en lugares singulares de la estructura. Pueden ser donde están aplicadas las cargas o los nudos, por ejemplo. Vamos a plantear un mecanismo en el que plastifique el empotramiento y plastifiquen ambas bielas. Bien, cuando plastifica la sección del empotramiento aparece el momento de plastificación y en las bielas aparece la normal de plastificación. Esto gira con un ángulo tita. Esta distancia es tita por L. Y lo que se alargan las bielas es tita por 3L. Lo que se alargan las bielas es 2L tita y tita por L. Entonces, vamos a calcular la pecinemática de este mecanismo por el teorema de los trabajos virtuales. Vamos a igualar el trabajo de las fuerzas externas con la energía interna. El trabajo de las fuerzas externas está dado por la carga externa y el desplazamiento que se produce en este punto. Entonces esto es p por tita por 3L. Y la energía interna de deformación está dado por los momentos y normales de plastificación que aparecen en la estructura. Entonces esto es mp por tita, np por tita por L y np por tita por 2L. Bien, podemos sacar tita, factor común, y de acá despejamos que la p cinemática 1 correspondiente a este mecanismo que planteamos es mp sobre 3L más np. Esto da 18 kg. Vamos a plantear otro mecanismo y en este caso vamos a proponer, por ejemplo, que la rótula en la viga se produzca acá. Entonces este tramo de la viga gira y se alarga esta biela. Cuando se forma esta rótula plástica acá aparece mp y en la biela que plastifica aparece la normal de plastificación. Entonces si este ángulo es tita, esta biela se estira con tita por L y el desplazamiento del punto donde está aplicada la carga es tita por 2L. Entonces planteamos ttb y igualamos el trabajo de las fuerzas externas a la energía interna de deformación. El trabajo de las fuerzas externas viene dada por p por tita por 2L y el trabajo interno viene dado por mp por tita más np por tita L. Y esto da 17 kN. Como pueden ver en el mecanismo 2 que planteamos pusimos lo que dos rótulas, o sea que plastifica la viga en este punto y que plastifica la biela. Entonces como lo que nosotros para que sea un mecanismo completo teníamos que poner tres rótulas plásticas, vemos que en este tramo de la estructura seguimos teniendo un grado de hiperestaticidad. Entonces este mecanismo en este tercer mecanismo, por ejemplo, podemos plantear que la viga plastifica en este punto. Entonces el mecanismo es sólo de este tramo. Acá aparece un momento de plastificación. Si este ángulo es tita, entonces el desplazamiento de este punto es tita por L. Vemos ahora que esto falló cuando yo agregue sólo una rótula y la estructura es un mecanismo pero tiene 2 grados de hiperestaticidad remanente. Calculemos la carga cinemática aplicando TTB. La fuerza externa es P por tita L y esto es igual a el momento de plastificación por tita. Entonces la P cinemática 3 24 kN Bien, habiendo planteado todos estos mecanismos entonces nos quedamos con la P cinemática de menor valor que resultó ser la del mecanismo 2. Entonces ahora vamos a verificar admisibilidad plástica para este mecanismo. Para verificar la admisibilidad plástica vamos a ver el mecanismo que resultó en la menor carga cinemática que era el mecanismo 2 de 17 kN y vamos a poner en la estructura las cosas que nosotros conocemos a partir de lo que planteamos en el mecanismo. La P actuante va a ser la P cinemática de 17 kN esta biela ya plastificó entonces está sólo tomando 10 kN y plastificó también la viga en este punto se forma una rótula acá con un momento de 120 kNm entonces lo que tenemos que hacer es encontrar una solución que verifique la admisibilidad o sea que esto está en equilibrio y que no se supere ni el momento plástico ni la normal plástica qué pasa esta estructura tiene un grado de hiperestaticidad tenemos la viga empotrada con una biela para verificar admisibilidad plástica podemos tomar hipótesis las que nosotros querramos y tantas hipótesis como grados de hiperestaticidad remanente tenga la estructura por ejemplo yo puedo plantear que esta biela no tome carga entonces ahora la estructura sería simplemente esta viga empotrada siendo esto un iso estático lo podemos resolver la reacción vertical de 17 menos 10 es de 7 kN y el momento en el empotramiento sería 17 por 15 menos 10 por 10 esto da 155 kNm y esto supera el momento máximo admisible en la estructura que era de 120 kNm si trazamos el diagrama de momentos de esta estructura tenemos 85 kNm 120 kNm en este punto que coincide con el momento de plastificación entonces ahí vemos que está bien y en el empotramiento 155 kNm entonces este momento es mayor al de plastificación ¿qué pasa? esta estructura no está verificando admisibilidad plástica ahora esto quiere decir que este mecanismo no es efectivamente el de colapso o sea que estos 17 kNm no son la carga de colapso no necesariamente cuando yo tomo una hipótesis para verificar la admisibilidad plástica puedo estar tomando una hipótesis errónea y en la estructura puede aparecer algún momento mayor al momento de plastificación o una normal en este caso que teníamos normal de plastificación pero esto no quiere decir que esta no sea la carga de colapso veamos qué pasa si yo tomo otra hipótesis para verificar admisibilidad plástica bien, las cargas actuantes son las mismas que habíamos calculado en el mecanismo por ejemplo yo ahora puedo decir que la carga vertical en el empotramiento es cero esta es una hipótesis que yo tomo porque la estructura tiene un grado de hiperestaticidad remanente para que esto esté en equilibrio entonces esta biela tiene que tomar 7 kNm para la estabilidad de las fuerzas verticales y el momento en el empotramiento entonces tiene que valer 120 kNm por equilibrio entonces el diagrama de momentos de esta estructura sigue valiendo 85 en este punto y 120 en este otro punto en el empotramiento también vale 120 kNm entonces no superamos el momento de plastificación queda verificada admisibilidad plástica y con esto podemos afirmar que la carga de colapso en la primera biela tengo 10 kNm en la primera biela tengo 10 kNm y en la segunda biela 7 kNm entonces como vemos que no se supera el momento de plastificación y tampoco se superan las normales de plastificación queda verificada admisibilidad plástica y con esto podemos afirmar que la carga de colapso de esta estructura es 17 kNm ok 6 8 Ok 12 L